La Luna La Luna La Luna La Luna La Luna La Luna Y cuando la estoy escuchando Sé que tengo la fortuna Que de ti me estoy acordando Anoche Anoche hablé con ella y hablé con la Luna Para que te llevara una carta de amor Me dijo que a la vuelta Me traía una tuya Y luego entre la nube Me desapareció Que noche más oscura Una noche sin luna Que noche más oscura Cuando estoy sin ti La estrella del cielo Que no brilla ninguna Y yo sin ver tu estrella Me quiero morir Tú sabes que la luna Me estuvo contando Que por tu ventana Se ha puesto a mirar Que estaba despierta Y que estaba llorando Que quiso decirte No me lloré más Ay, la luna Cuando yo la estoy mirando Cuando yo la estoy mirando Oigo que niebla la luna Y cuando la estoy escuchando Sé que tengo la fortuna Que de ti me estoy acordando Que de ti me estoy acordando